Estoy con Marta Alicia García, vive en Oren, Utah. Marta, un placer saludarla. Usted inició el protocolo para reparar daños metabólicos. Había algunas condiciones de salud que han estado afectando su vida por muchos años. Usted pesaba 248, ¿no? 248 libras. Ha perdido como 40 libras. 40, hoy peso 208 libras. Puedo ver cambios en la piel, cambios... Díganme, cuando la conocimos, su nivel de energía era muy bajo. Demasiado bajo. Actualmente, ¿cómo se siente? Súper, muy bien. ¿No dormía muy bien? ¿Cómo está el sueño? No dormía bien, se me me sueño. Como bebé. Y su familia decía que usted era una persona muy estresada. Muy estresada. Quiero preguntarle a su esposo, que lo tengo aquí. Díganme, ¿qué le parecen los cambios que ha tenido? ¿De mi esposa, Marta? Muy bien. Perfecta. La veo alegre, la veo mejor que como antes. O sea que usted, sin ninguna duda, se casaría con ella otra vez. Ah, cómo no. Otra vez no vuelvo a casar. Muy bien. Felicitaciones. Ok. ¿Qué le diría a las personas que piensan que están enfermos y ya están destinados a seguir enfermos y que no se puede curar uno? Pues yo les diría que sí, que sí se pueden curar comiendo saludablemente, cambiando sus hábitos de vida. Ok. Este, también usted ha seguido instrucciones de las terapias cognitivas. ¿Cómo le ha ayudado eso a ver el mundo ahora parado como lo veía antes? Lo veo más, no sé, como... Antes me la pasaba depresiva, triste, lloraba. Cada... Todo se me hacía como gris, todo, que no tenía color. Ahora me veo muy diferente la vida. Gracias. Recomendaría... Recomendaría esto a otras personas. Claro que sí. Al cien por ciento. Bueno, había otros problemas renales también, ¿no? Sí. ¿Qué? Y la felicito. Ajá. A mí en el dos mil dieciséis me quitaron mi riñón izquierdo por... Tenía un tumor canceroso. Bueno, pues... Sí. Le felicito, ¿no? Por todo el avance. Gracias. Hemos tratado problemas metabólicos, problemas degenerativos, problemas en hormonas. Hemos tratado problemas inmunológicos. Muchas gracias. Gracias. Les felicito.